Conozca mi cuerpo y mis derechos Nadie me engaña, siempre estoy atento Pongo el límite para cuidarme Lo que quiero es amarme Conozco mi cuerpo y mis derechos Nadie me engaña, siempre estoy atento Pongo el límite para cuidarme Lo que quiero es amarme Tengo una sirena que se prende Ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege Ui, uu, me protege, tengo una sirena que se prende Ui, uu, que se prende, un escudo que me cuida y me protege Ui, uu, me protege Me quiero, me conozco, me cuidan y me cuido Tengo a mi hermana, a mi abuelo y a mi hijo Le mando un hondo a mi papá, a mi abuela y a mi mamá No tengo sentidos con ninguno por acá, con mi cuerpo nadie se mete Prendo el escudo que me protege, con mi cuerpo nadie se mete Prendo el escudo que me protege Tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende Un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege Tengo una sirena que se prende, ui, uu, que se prende Un escudo que me cuida y me protege, ui, uu, me protege Alcaldía de Medellín, cuenta con vos Tengo una sirena que se prende, uu, que dice